Saludos, yo soy Rafael Guerrero. Vengo a hablarle de un video que una joven hizo solicitando ayuda en las redes para no perder su trabajo y sus prestaciones laborales. Por lo tanto, vamos a hacer un llamado al Grupo Ramos, a la sirena que está ubicada en la carretera de San Isidro. La joven responde al nombre de Asia Rincón Liz, es empacadora y tiene seis años trabajando. Y el supervisor que le está acosando para cancelarla es el señor Peralta. Le hacemos un llamado al señor Peralta para que sepa que él puede correr con consecuencias legales por ese abuso que está implementando. Y a Ana María Ramos, la mercadóloga de las dueñas del Grupo Ramos, a Mercedes, su hermana mayor, quien es la encargada de las tiendas, le hacemos un llamado de atención para que tomen carta en este asunto. Porque de materializarse este despido forzoso con la intención de evitar el pago de las prestaciones laborales, no solamente de esta joven o de su compañero, de cualquier otro empleado del Grupo Ramos, lo vamos a denunciar para que toda la República Dominicana y el mundo se enteren de cómo maltratan, estafan y engañan las grandes empresas, los grandes consorcios y las familias más ricas y poderosas a sus trabajadores. Los trabajadores son seres humanos, hay que tratarlo como tal. Debemos descontinuar esta práctica arbitraria e inhumana. Todo trabajador debe ser tratado como un ser humano, como lo que es. Según el Código de Trabajo de la República Dominicana, que lo rige la Ley 16-92 y sus normas complementarias promulgadas el 29 de mayo de 1992 y su reglamento para la aplicación del Código de Trabajo según el Decreto 258-93 del 1 de octubre del 1993. Presten atención. Título 7 de la terminación de contratos en el capítulo 1 dice lo siguiente. Habla de las causas, cómo se termina un contrato. Presten atención los trabajadores. Presten atención los empleadores. No se lleven a los supervisores de tal de arbitrario. El artículo 67 dice sobre cómo terminan los contratos con responsabilidad o sin responsabilidad para las partes. Mientras el 68 habla de que el contrato termina sin responsabilidad para ninguna de las partes. Solo si se dan estas tres condiciones. Por mutuo consentimiento, por la ejecución del contrato o por la imposibilidad de la ejecución. En el artículo 69, el contrato de trabajo termina con responsabilidad para alguna de las partes. Por las siguientes causas o motivos. Número uno, por el desahucio, que es lo que le importa a los trabajadores. ¿Qué es el desahucio? Según el artículo 75, es el acto por el cual una de las partes mediante aviso previo a la otra y sin alegar causa. Número dos, por el despido del trabajador. ¿Qué significa esto? Según el artículo 87, es la resolución del contrato por parte unilateral del empleador. Es justificado cuando el empleador prueba la existencia de una causa justa prevista al respecto en el código de trabajo. Es injustificado si no logra aprobar esa causa. Y la número tres es la dimisión por parte del trabajador. Según el artículo 96, es la resolución del contrato por parte unilateral del trabajador. Pero presten atención, en el artículo 70, a la terminación de todo contrato de trabajo por cualquier causa que éste se haya originado, el empleador debe entregarle una certificación al trabajador, a petición del trabajador, que exprese únicamente lo siguiente. Número uno, la fecha cuando ese trabajador entró a trabajar a esa empresa. Número dos, la fecha en que sale de la empresa. Número tres, la clase de trabajo que estaba realizando. Y la número cuatro, el salario que estaba devengando. Le voy a definir esto un poco. A veces, ustedes salen de un trabajo, ya sea porque lo voten, porque ustedes se quieran ir, pero ustedes entienden, como he oído yo a muchos trabajadores, no, no, no me atrevo a acercarme por ahí, porque por ahí no me van a dar ningún papel, no me van a dar ninguna carta, porque quedaron incómodos conmigo, porque quedaron guapos conmigo, porque no querían que yo me fuese, porque me votaron. independientemente de la causa, ya sea que lo hayan votado, ya sea que usted se haya ido, ya sea que ellos quedaron, usted entiende, guapos con usted. La ley es clara y dice que si usted solicita, ellos están en la obligación de darle una certificación para usted buscar un nuevo empleo, para usted presentarse en otro lugar, y para que usted esté tranquilo, ellos no pueden ser arbitrarios y poner en esa certificación cosas negativas de usted, que lo votaron porque usted vivía durmiendo, que lo votaron porque usted llegaba tarde, no pueden poner causas, ni dar opiniones, simplemente estas cuatro cosas pueden ponerle en esa certificación. La número uno, la fecha cuando usted entró a trabajar. Número dos, la fecha cuando usted sale de trabajar de esa empresa. Número tres, el tipo de trabajo que usted desarrollaba en esa empresa. Y número cuatro, el salario que usted devengaba, lo que usted ganaba cuando estaba trabajando en esa empresa. No le tengan miedo a las empresas. Cuando ustedes tengan duda, esa joven, váyase a la Secretaría de Trabajo y haga esa denuncia por escrito. Las grandes compañías, las grandes corporaciones, las familias ricas de este país, son abusadoras, le gustan comerse los derechos de los trabajadores. Pero ustedes tienen aquí ya a corrupción al desnudo. Yo le voy a poner a partir de mañana un teléfono con WhatsApp para que ustedes a ese WhatsApp manden cualquier queja que ustedes tienen, cualquier abuso que está cometiendo el Estado, cualquier empresa o cualquier poderoso sobre el infeliz. Porque nosotros queremos salir en defensa del infeliz. Grupo Ramos, ya ustedes saben, están advertidos. Recuerden que en tiempos pasados tuvimos que entrar en comunicación con ustedes. Unos comunicadores muy allegados a mí, porque ustedes estaban dándose a la tarea de obligar a las trabajadoras embarazadas que eran cajeras a realizar su trabajo de pie, parada. Y eso es inhumano. Eso no está bien. Gracias a Dios que ustedes lo corrigieron. Y esperamos que corrijan esto. Porque muchas veces los dueños de las empresas no tienen conocimiento. Y estos supervisores, muchas veces por estar de lambones, muchas veces porque quieren acosar las muchachitas para ver si la pueden tener en sus manos. Y eso es más peligroso todavía. Y le hacen la vida imposible. Para cuando la inviten a salir, para cuando le insinúen algo, la muchachita se ve en la obligación de decir, o mi trabajo, o salgo con este pendejo. No se lleven de eso. Ustedes no están obligadas a eso. Eso va contra las leyes. Eso va contra la buena costumbre y la moral del dominicano. Bueno, denúncienlo. Ustedes tienen voz. Aquí, en Corrupción al Desnudo, ustedes tienen voz. Y aquí, en Corrupción al Desnudo, estoy yo para hacer valer sus derechos, para denunciar sus atropellos. Que Dios me lo bendiga. Los quiero mucho. Tenemos que unirnos. No vamos a poder rebasar esta crisis política que tenemos. Si no nos unimos, si no nos hacemos fuertes. Un abrazo. Buenas tardes. Buenos días. Le habla Asia Rincón Liz. Soy empleada de Grupo Ramos Tienda La Sirena. Y hago este video porque estoy haciendo un llamado a la población para ver qué es lo que vamos a hacer. En este país, lamentablemente, hay demasiada maldad. Lamentablemente, los pobres no valen monada. En esta tienda estamos pasando demasiado abuso. Ya yo estoy que no doy para más. Mi compañero y yo estamos en una persecución. No quieren cancelar sin nuestra apretación laboral. Y aún estamos haciendo nuestro trabajo. Yo soy empacadora y tengo seis años en la tienda. Aún estamos haciendo nuestro trabajo. Nos mantienen en una persecución. Principalmente, señor Peralta, secretaria. Me tiene ya hastiada, me tiene cansada. Ya yo no encuentro qué es lo que más voy a hacer. Yo estoy recogiendo, mi trabajo es esto, miren. Recojo la canasta. Y paso el día entero, subo y baja, subo y baja, recogiendo canatas, recogiendo mercancías, recogiendo todo. Y mi compañero. Pero a él eso no le basta, el trabajo. Él dice que nosotros no hacemos nada. Y somos los encargados de recoger la mercancía, recoger la canata, recoger los carros. Y él dice que uno no hace nada. No nos podemos parar, no podemos. Es una agonía de vida que no tiene. Una persecución. Porque el gusto de él es cancelarnos a nosotros sin nuestras apretaciones laborales. Y yo hago un llamado a la población. Esto hay que detenerlo, esta injusticia. Este hombre ya no sabemos qué es lo que más vamos a hacer. Ayúdennos, por favor. Difundan este video. Y hagan algo por nosotros. Porque ya nosotros no podemos más. Ya nosotros no aguantamos. Y vive haciéndonos pedientes. Persiguiéndonos. Hablándonos mal. Para ver cómo no puede cancelar sin nuestras apretaciones. Ya van más de 30 empleados que lo cancelan sin sus apretaciones. Entienda la sirena. Principalmente en la San Isidro. Por favor, ayúdennos. Hagan este video. Hagan este video viral. Para ver qué es lo que se va a hacer en este país. En esta tienda. Con esos encargados. Que son unos abusadores y unos explotadores. Y después que nos usan y nos explotan. Nos quieren mandar para nuestra casa. Sin nuestro dinero. Gracias. 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 Gracias.